Hola, soy Nadia Torres y estamos aquí de nuevo para seguir aprendiendo a elaborar recetas con MySmooth, recetas saludables. En este caso, en este caso vamos a aprender a elaborar un smoothie bowl de plátano, que ya lo tengo aquí troceado, y coco, coco joven, que ya hemos hablado de él en alguna otra receta. Vamos a añadir también leche vegetal, yo he escogido la de almendras, que ya sabéis que es la que más me gusta, porque es más alcalinizante. Más o menos aquí hay unos 400 mililitros. Y simplemente se tratará de batir. También podríamos añadir un poquito de canela si nos apetece, pero tal cual está maravilloso. Colocamos en la base, seleccionamos programa batidos y a batir. Bueno, ya tenemos aquí batido nuestro smoothie. ¡Qué rico! Una textura increíble, súper cremosa. Vamos a servirlo en dos bols. Bueno, pues vamos a darle a la receta un toque final, súper especial, añadiendo unas gotitas de cacao, un poquito de té macha, canela o cualquier súper alimento que os guste, unas hojitas de menta y una flor comestible. Esto es opcional, pero cuando las cosas entran por la vista todavía sale mejor. ¡Hala, chica! ¡Hala, chica! ¡Gracias!